Hoy hablamos de los chihuahuas, pues se dice que es una raza originaria de México, y de ahí su nombre. Pero en verdad, el nombre de la raza es chihuahueños, que significa lugar árido y arenoso. Se considera la raza más pequeña del mundo. Ya sabéis que son superladradores y muy valientes, así que no dudan en ladrar a un perro que es 20 veces superior en tamaño. Es una de las razas más longevas, puede vivir hasta 20 años. Tiemblan mucho, y no siempre desde frío. A veces es por miedo, y otras veces por nervios. Incluso a veces por exceso de energía. Algunos sufren hidrocefalia, y es muy característico de la raza que tengan el cráneo muy grande. Son cabezones en todos los sentidos. Los problemas de salud más comunes que tienen son formación de mucho sarro, colapso traqueal, patologías oculares porque tienen los ojos muy saltones, y problemas cardíacos. Además son un poquitín racistas, porque prefieren estar con otros chihuahuas en vez de con otras razas de perros. Cuéntame alguna anécdota de tu chihuahua. ¿Sabías esto de los chihuahuas? ¡Gracias! Gracias.